Bienvenidos a 10 juguetes que fueron baneados de colegios para siempre por obvias razones. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de esta hermosa familia. Si habías comentado Jipetón en alguno de nuestros videos, ya está disponible en los comentarios. Comenzamos con los cohetes de agua. Si bien los Splash Wolfwaters Rockets inicialmente parecían inofensivos, en realidad hirieron a varios niños después de sus lanzamientos a finales de los 90s. Estos Apolos 11 en versión miniatura, en algunos casos, se rompían mientras se llenaban debido a la presión del agua. El fabricante del juguete era la compañía Ohio Art, la cual recibió 37 informes de que los cohetes se rompieron mientras se llenaban. Pero cuando digo que estallaban, es que estallaban de una manera en la que dejaban laceraciones en las manos. Herían la cara de los niños y a la hora de explotar se dirigían hacia los ojos, lesiones en los hombros, en todo el rostro y en la parte capilar de la cabeza. No tan grave como estallar dinamita o pólvora en tus manos, pero esto era un sustituto muy presente. Continuamos con los Clackers. Los Clackers eran juguetes populares a finas de la década de los 60s. La premisa era muy simple. Solo tenías que juntar las dos bolas de plástico lo más rápido posible. Como las bolas eran pesadas y estaban hechas de plástico acrílico, rápidamente se hizo evidente que el juguete era un peligro para la seguridad. Si bien no era bastante común lastimarse accidentalmente tu mano si te interponías en el camino de una pelota que se aproximaba, ese no era el peligro real de los Clackers. A medida que los niños movían las pelotas cada vez más rápido, ocasionalmente se rompían con el impacto y arrojaban fragmentos de plástico por todas partes. Exploring Clackers planteaba un gran riesgo de ceguera, ya que era muy fácil que el plástico similar a la metralla volara hacia los ojos de los niños. No te sorprenderá demasiado saber que causaron una serie de lesiones antes de ser finalmente prohibido en los Estados Unidos en el año 1985. Era un juguete que quería llevarle mucha felicidad a las personas y terminó llenando de amargas tardes y finales de días a muchas familias luego de que sus hijos perdieran la vista para siempre. Te presento el bolsillo Quick Click Pally. Los fabricantes de este juguete de Mattel tuvieron que retirar más de 4 millones de pockets después de que se descubrió que los imanes del juguete se estaban soltando. Algunos de los imanes estaban siendo tragados por niños pequeños y los imanes podrían causar daños internos graves en el intestino, también en el colon y en el tracto digestivo, ya que se atraían entre sí una vez que los ingerías. Los imanes obviamente entre polos opuestos se atraen. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor recibió 170 informes de estos pequeños imanes que se soltaron de las muñecas y accesorios en los juegos de Jolly Pocket. Habían casos extremos en los cuales los niños usaban estos imanes y se los metían en los oídos, en la nariz e incluso los inhalaban. Tres niños fueron hospitalizados y requirieron intervención quirúrgica después de tragarse estos imanes y sufrir perforaciones intestinales. Continuamos con el juguete de la Barbie Tainer. Este juego era muy malo para los niños porque los llevaba al punto de que podían ahogarse. Poco después de que se presentaron informes, Mattel se dio cuenta de que habían casi un millón de unidades defectuosas, las cuales hacían de que a la hora de que el niño estuviera jugando con esta cosa, se le soltaran los imanes y se los tragaran asfixiándolos. Continuamos con la bola de agua Jojo. Estas eran unas cosas muy jugables en los años 90. Desafortunadamente, eran muy blandas, tan peligrosas como sorprendentemente divertidas para jugar. Resulta que las bolas de agua Jojo eran una verdadera trampa mortal. Estaban hechas de un material altamente inflamable. El líquido dentro de la bola era tóxico, mientras que el cordón elástico del juguete presentaba un grave riesgo de estrangulamiento. Para diciembre del 2007, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos había recibido informes de casi 400 lesiones. Si bien esta organización se negó a prohibir los juguetes por completo, posteriormente en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, estaban absolutamente restringidos. El juguete también tuvo que ser rediseñado para limitar el cable a una longitud más corta y reducir el riesgo de que un niño terminara colgándose con esto. Continuamos con los botes inflables. Y es que yo también tengo una historia de los botes inflables y el por qué son tan peligrosos. La cuestión es que este bote está diseñado para que un niño que no sabe absolutamente cómo nadar, pues intente flotar y navegue por la piscina o en donde sea que esté. El problema, el gran problema, es que no trae ningún tipo de broche ni de seguridad para asegurarse de que el paciente que esté encima de este botecito no se vaya a deslizar. Y al final del día fue la mayor inconveniencia de todas. Y por ejemplo, cuando yo estaba muchísimo más pequeño me pasó lo mismo. Como la única seguridad para mantenerte firme en el flotador son tus brazos, yo en un momento decidí deslizarlos hacia arriba en posición vertical y me fui como una bala de cañón al fondo de la piscina. No sé cómo en ese momento patalí tanto que salí hasta la superficie y me salvaron en ese preciso instante. Pero esta fue una de las razones principales por las cuales se prohíben los toboganes. Hasta la compañía que los fabrica fue multada con 700 mil dólares. Hubieron tantos casos debido a que los botes venían defectuosos que a la hora de inflar no flotaban y de que varios niños perdieron la vida con estos flotadores que fueron prohibidos en el mundo. Continuamos con un juguete bien extraño. El víbora Colonial Battlestar Galactica. Este Viper salió a la venta en 1978 tras el estreno televisivo de Battlestar Galactica. A pesar de que la serie original se canceló después de solo 24 episodios porque fue un fiasco total, los juguetes continuaron volando en los estantes. La tragedia golpearía a esta serie después de que tuviera que ser cancelada porque no les fue para nada bien. Pero tendría que avecinarse lo peor. En diciembre de 1978, a un niño en alguna ciudad de los Estados Unidos, con 4 años de edad se le ocurrió la maravillosa idea de apuntar el juguete a su boca y lanzó un misil a su garganta. Lamentablemente, el joven falleció por asfixia. Posteriormente, el juguete en toda la ciudad había sido retirado de los mercados. En marzo del 79, Mattel se vio envuelto en una demanda y se había iniciado una discusión más amplia sobre los juguetes que disparaban misiles y esta es la razón por la cual la mayoría de los juguetes ahora vienen con una advertencia de peligro de asfixia. Seguimos con el kit de soplado de vidrio de Gilbert. Este juguete aterrador se comercializó como un dispositivo necesario para ayudar a los niños a aprender una habilidad valiosa. Cuando se lanzó en 1909, el soplado de vidrio era una habilidad práctica necesaria para las personas interesadas en estudiar química en la universidad. Eso está muy bien, pero estábamos hablando de darles a los niños un dispositivo capaz de calentar los tubos de vidrio incluidos con una llama alimentada de alcohol. Si esto no te parece lo suficientemente peligroso, o sea, alcohol con fuego es lo que se usa en las manifestaciones para quemar monumentos. ¿Qué crees tú que va a hacer un niño con esto? ¿Se puede quemar el pelo e incendiarse completico? Una pregunta, ¿quién no se acuerda de los fidget spinners? Pasaron de moda súper rápido, y es que para el que no recuerde, todo esto ocurrió en el año 2017, cuando los profesores estaban hartos, ya que este era un distractor demasiado potente. Los niños preferían prestar atención a cómo giraba esta cosa, no sé qué tipo de forma es, pero miraba que giraba como un ventilador y literalmente podían pasar días así. Pero su ciclo de vida terminaría rápidamente cuando empezaron a mirar de que esto representaba un peligro de asfixia. Los expertos del Good Hussein Institute descubrieron que tanto los modelos de marca como los de imitación contenían piezas que podrían dañar a los niños menores de 3 años. Cuando este juguete se rompía, o sea, estaba tan vendido, que muchos vendedores para intentar ganarles dinero los hacían con materiales sumamente baratos. Y como se rompían tan fácil, representaban un riesgo de asfixia gravísimo. Continuamos con las hoverboards o las malumetas, o no sé cómo le llamaban a esto en tu país. Acá en Colombia se les llamaban malumetas, el artículo más popular de la temporada navideña del 2015. Tampoco fue muy bien recibido. Estos dispositivos que funcionan con baterías tendían a estallar en llamas cuando se dejaban cargar durante demasiado tiempo. Un niño de 3 años incluso falleció después de que una placa defectuosa provocara un incendio en su casa en Pensilvania. No solo esto, varias personas al no saber manejar esta malumeta y de que su funcionamiento era con el equilibrio de tu cuerpo, generaron demasiados accidentes ya que las personas resbalaban y literalmente se caían de una forma estrepitosa. Así de que los mercados tuvieron que empezar a cerrarlos y hubieron abuelos que hasta de las caídas se golpearon el cráneo y se lo rompieron. Finalizamos con la pistola mágica Austin. El mercado de las armas de juguete siempre ha estado saturado, por lo que los fabricantes a lo largo del tiempo han tenido que pensar en formas nuevas e interesantes de hacer que su producto se destaque. Las Austin Magic Pistols ciertamente se destacaron de otras pistolas de juguete en el mercado de la década de los 40s, pero por todas las razones equivocadas. La pistola usaba cristales mágicos, hechos de un compuesto peligroso de carburo de calcio que explotaban cuando se mezclaban con agua. Usando la fuerza de la explosión, el arma también lanzaría poderosamente bolas de plástico a 70 pies de altura. Las Austin Magic Pistols se vendieron brevemente a finas de la década de los 40, pero hoy en día este juguete probablemente se clasificaría como un arma de fuego. La Austin Magic Pistols original puede alcanzar altos precios en las subastas y sus artículos son muy coleccionables. Varias personas aseguran de que puedas servir para un combate mano a mano y funcionar como un elemento secundario en alguna balacera. Querido panda, si tú fueras padre le comprarías a tu hijo esta pistolota con la que puede literalmente incendiar lo que sea, es que hasta le puedes sacar el ojo a alguien, o por lo menos tú te la comprarías para tenerla en casa. Por el día de hoy ha sido tu hermano menor panda, en pantalla estás viendo más videos que te pueden interesar, tan solo tócalos y mirarás la magia. Un beso y nos veremos en la próxima ocasión con la ayuda de Dios. Hasta mañana. Hasta mañana.